Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Yelinette Paulino y hoy les estaré hablando sobre asilo político aquí en los Estados Unidos. Primero que todo, quisiera decirles la diferencia entre un asilo político y un refugio político. La diferencia es que cuando usted pide refugio, tiene que hacerlo desde su país de origen, el extranjero, y tiene que decir que usted está siendo perseguido por su raza, su nacionalidad, su religión, su inclinación política o por alguna otra cosa que defina su grupo social. También tiene que hacer lo mismo para un asilo político, pero tiene que pedir la solicitud ya estando en los Estados Unidos. Para pedir esta solicitud, tiene que ir al USCIS. Por sus siglas en inglés y en español, es llamada el Servicio de Inmigración y Ciudadanía. Ya estando aquí, le darán el formulario I-589, en donde usted tendrá que contestar muchas preguntas, pero para hacer esto, es recomendado que usted vaya a un abogado que lo ayude con esas preguntas, que determinará si usted es o no es elegible para el asilo político en el país. Ahora, para poder tener asilo en Estados Unidos, hay un proceso muy largo, en donde usted tendrá que decir y probar que usted está siendo perseguido en su país de origen. Por ejemplo, hay que esperar varios días para que el USCIS le diga por correo en una carta que ellos recibieron su solicitud de asilo. Ya en esta carta, le darán una fecha para una entrevista. Normalmente tendrá que esperar 25 días para la entrevista. Ya en esta entrevista, le tomarán sus huellas digitales. Aquí, en esta entrevista, le dirán los siguientes pasos para que usted pueda ser asiliado en Estados Unidos. ¿Cuáles son estos pasos? Son muchos. Tiene que probar cómo usted está siendo perseguido. A través de cartas amenazándolo a usted. A través de documentos civiles, como por ejemplo, un acta de muerte de alguien de su familia que ha sido asesinado porque estaba siendo perseguido por su nacionalidad, raza, religión o inclinación política. También quisiera decirles, ¿quiénes son los beneficiarios si a usted le dan el asilo político? Los beneficiarios son su conyugue, o sea, su esposo o su esposa, y también sus hijos si son menores de 21 años de edad. También quisiera hablarles sobre un permiso de empleo que usted puede conseguir si usted necesita trabajar aquí en los Estados Unidos mientras usted está pidiendo el asilo político. Este permiso debe pedirlo a 150 días después de haber pedido su asilo político. Ya usted pida esta solicitud, tendrá que esperar un máximo de 150 días para que un juez determine si usted puede o no puede trabajar en los Estados Unidos. También quisiera decirles que un juez de inmigración también será la persona que va a determinar si usted puede o no puede tener asilo político aquí en los Estados Unidos. Si no lo decide un juez, normalmente también lo podrá decidir el USCIS. También quiero hablarles a ustedes sobre diferentes tipos, maneras de pedir asilo político. Estas maneras son la manera afirmativa y la manera defensiva. ¿Cuáles son estas maneras de pedir asilo? La manera afirmativa. Usted debe de estar ya fuera de prisión y no puede tener tampoco una orden de aportación a su país de origen. De esta manera, usted podrá contactar a un abogado para que lo ayude con su proceso. Si usted pide asilo político de la manera defensiva, usted definitivamente necesitará un abogado. ¿Por qué? Necesita un abogado porque la manera defensiva normalmente se pide cuando la persona tiene una orden de deportación o está en prisión. Así que necesita un abogado para que detenga el proceso de deportación y para que lo pueda sacar de la prisión si es que usted es disponible para pedir asilo político. Pero entonces, ¿quiénes son disponibles para pedir un asilo político? Y si usted está preso, ¿cómo podrá pedir un asilo político? Si usted no ha sido metido preso porque ha cometido un crimen grave, como por ejemplo un asesinato, usted puede pedir asilo político. Sin embargo, si usted es considerado un criminal y ha cometido algún delito grave y ha sido declarado culpable en los Estados Unidos o en su país de origen, usted no podrá pedir un asilo político. También no puede pedir un asilo político las personas que están consideradas como un peligro para la comunidad estadounidense. También quisiera ahora hablarles sobre la manera de viajar de las personas que están pidiendo asilo político. Estas personas pueden viajar con un altans carol. El altans carol es un permiso de Estados Unidos que le permite generar el USCIS para poder viajar fuera del país, siempre y cuando no sea a su país de origen. Si usted ya tiene su asilo político dado por el USCIS, entonces para poder viajar usted necesitará pedir un documento de viaje para refugiados. Este documento lo que hará es que a usted le dará el permiso de viajar al extranjero, también igual que con el advanced carol, siempre y cuando no sea a su país de origen. Este permiso hará que usted pueda regresar a los Estados Unidos cuando se vaya del país. También quisiera hablarles sobre Latinoamérica y las personas que piden refugio de Latinoamérica. Por ejemplo, quisiera primero hablarles de Cuba. Cuba es un país que en este momento está viviendo una dictadura muy grande y que también es un país en el cual el régimen político es considerado enemigo del gobierno estadounidense. Por esta razón y por la proximidad que Cuba tiene a Estados Unidos, los cubanos tienen el derecho a algo que se llama pies mojados, pies secos. Esto lo que hará es que las personas que estén en suelo americano podrán quedarse en Estados Unidos y podrán pedir un green card, lo que es una residencia permanente. Ahora, las personas que sean paradas en el mar por la guardia costal tendrán que pedir asilo político a Estados Unidos en este momento, en el cual serán enviados a otro país como refugiados. Si no, estas personas serán enviadas a su país de origen, o sea, Cuba. Ahora, quisiera también hablarles sobre otros países, por ejemplo, Venezuela, Guatemala y Colombia. Estos tres países son países que están viviendo momentos duros en su manera de vivir. En Venezuela se estaba viviendo recientemente hasta la muerte de Hugo Chávez un régimen político que no permitía que las personas hablaran en contra del régimen encargado del país. Entonces, por esta razón, el país de Estados Unidos le consideraba asilo a muchas personas venezolanas que han sido perseguidas en su país por su inclinación política. Y en Colombia está pasando algo parecido, pero aún más peligroso. Por ejemplo, en Colombia hay algo que se llama la guerrilla. Esta guerrilla está persiguiendo a muchas personas por su inclinación política y a muchas personas que son políticos. Lo que esta guerrilla hace es que tortura, secuestra y también asesina a muchas personas colombianas. En Guatemala se está viviendo algo diferente, pero se está viviendo mucha pobreza también, porque Guatemala es el país de América con más pobreza. También, ahora quiero hablarles sobre Honduras y El Salvador. Estos dos países ahora mismo son los únicos países latinoamericanos que tienen el permiso del TPS, por sus siglas en inglés, que en español es la protección temporal. Con esta protección temporal, las personas pueden quedarse en Estados Unidos por un tiempo temporal definitivo, en el cual ellos podrán quedarse aquí, pero no tienen asilo político, porque las situaciones en sus países no son tan graves como para calificar por un asilo político. Ahora, quisiera decirles que si tienen un asilo político también se le dará el formulario I-94 en el que dirá que usted está aquí en el país legalmente. Pero si usted aún tiene dudas y necesita más información sobre asilo político, siempre puede visitar la página de internet del USCIS, en donde se le dará más información y donde tiene una sección de preguntas frecuentes que muchas personas preguntan para que usted se pueda informar de la mejor manera. Muchas gracias.